Más linda papá mamá, mañana Caliendo como eso, te quiero Más linda papá mamá, pequeño 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 Oyo como va, como mamá Ae, 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 a Suerte, cantorito a mi vida, oye como va, no loco con mamá Mi linda con mamá, mañana, calentro como el sol, te quiero Mi linda con mamá, pequeño, cantando la canción, te entiendo Mi linda con mamá, mañana, calentro como el sol, te quiero Cantorito a mi linda, cantorito a mi vida, oye como va, no loco con mamá ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh!